Con las siete cuadras de calles nuevas en asfalto que se están construyendo en el barrio Ayapal al sur de la capital, la alcaldía de Managua suma 74 calles en total al cierre del mes de enero. Aquí en Ayapal es un barrio que ha progresado muchísimo, recuerden que aquí estamos cerca de la laguna de Nejapa, esto ha mejorado enormemente en los últimos años con el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, estamos hablando que aquí tenemos cerca el paso a desnivel de Las Piedrecitas, el paso a desnivel del Siete Sur, ahora tenemos muchas calles nuevas en esta zona. Más de 3.000 habitantes son los beneficiados directos de esta obra de progreso que les asegura bienestar y salud. En el barrio se han hecho ya varias calles, incluso todavía no quedan unas cuantas, pero bueno, pues siempre es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, hay que esperar su momento para que llegue el progreso, a cada casa, a cada cuadra, a cada barrio. Las autoridades municipales pretenden construir 830 cuadras de calles nuevas en este año en la capital. Amelia Calderón, TV Noticias. Amelia Calderón, TV Noticias. De la noche a kirchner Commissioner de la FußballPACíahey, la compañera de San Mara de Villadores es la com Bunda induced Danny Y Slack Groupход.